El Gencita de San Juan Una manda te he ofrecido Y a pagarte la he venido Te rodillas a tu altar Virgencita de San Juan No es un milagrito de oro Pues mi manda fue tan solo Un retablo musical Virgencita de San Juan Siempre escuchas al que te habla Al que te habla con el alma Y así yo te supe hablar Y por eso hasta tu altar A pagarme en vuestra mano Hermanos llenos de confianza Indujemos a Dios principio y fin de nuestra peregrinación humana Vamos a decirle Acompáñanos Señor en nuestro camino Todos Acompáñanos Señor en nuestro camino Padre Santo que antiguamente fuiste guía y camino para el pueblo Que peregrinaba en el desierto Protégenos ahora que vamos a emprender este camino Y haz que superando todo peligro Regresemos felizmente a nuestro hogar Todos Acompáñanos Señor en nuestro camino Tú que nos diste a tu hijo único como el camino para llegar a ti Haz que nos sigamos con fidelidad y perseverancia Gracias a todos Acompáñanos Señor en nuestro camino Tú que nos diste a la Santísima Virgen María Como modelo y ejemplo en el seguimiento de Cristo Haz que teniéndola ante nuestra mirada Andemos siempre en una vida nueva Todos Acompáñanos Señor en nuestro camino Tú que por el Espíritu Santo guías hacia ti en la iglesia Que peregrina en este mundo Haz que buscándote a ti por encima de todos Corramos por el camino de tus mandatos Todos Acompáñanos Señor en nuestro camino Tú que nos llamas hacia ti por sendero de justicia y de paz Haz que un día podamos contemplar en la patria eterna Todos Acompáñanos Señor en nuestro camino Te sirvito a mí con todos los hermanos peregrinos Lista Y que en su cabeza para recibir la bendición Dios Todopoderoso Te otorgas con misericordia a los que te aman Y en ningún lugar estás lejos de lo que te buscan Asiste a estos sentidores tuyos que enfrenten esta piedosa peregrinación Y dirige su camino según tu voluntad Que de día oscura tu sombra protectora Y de noche nos alumbre la luz de tu gracia Para que acompañados por ti puedan llegar felizmente al lugar de su destino Por Jesucristo nuestro Señor Amén Algo que quisiera recalcar De las preces que acabamos de escuchar La verdad es el motivo que nos lleva a esta peregrinación La visita a la Santísima Virgen María Primero, le pedimos que nos conviendan Que conviendan a su parroquia Que conviendan a su pueblo Que conviendan a su iglesia Y a los pies de la Santísima Virgen María Y lo que decíamos Que nos diste a María siempre virgen Como modelo y ejemplo del sentimiento de Cristo Haz que teniendo la mano de nuestra mirada Andemos siempre en una vida Regresando a la Santísima Virgen María No podemos ser lo mismo o lo mismo Que teniendo la mano de nuestra mirada Regresemos A vivir una vida nueva En Cristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes El Señor dirija su camino Y lo haga próspero y saludable Decimos Amén El Señor les asista Y se libre ser su acompañante Decimos Amén El camino que ahora Completamente enfrente Nos terminen felizmente Con la ayuda de Dios Amén Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén 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 A paso lento los peregrinos hacia su meta quieren llegar De lejas tierras por los caminos vienen rendidos de caminos Y a lo lejos al pie de un sauce un ancianito va a descansar Todos los años que llevan nuestra le envidia a veces ya camina Lupita, Lupita, deja mis ojos que nuevamente te pueda ver Lupita, Lupita, dame energías para llegar a besar a tus pies Se oye el lamento del peregrino que a veces piensa no va a llegar Hasta el santuario de Guadalupe luego se anima y vuelve a andar Aquí a lo lejos entre los montes torres gemelas ve aparecer Por fin llegaste fiel peregrino a tu Lupita podrás ya ver Lupita, Lupita, se oye el lamento del peregrino que al aire va Lupita, Lupita, repite lejos hasta perderse en la inmensidad Lupita, Lupita, repite lejos hasta perderse en la inmensidad Lupita, Lupita, repite lejos hasta perderse en la inmensidad